Es la noticia del verano. Tras conocer la sorprendente separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y revelarse que había una tercera persona en discordia, Ana Soria se ha convertido en una de las protagonistas del momento. Sabemos su nombre, su edad, su ciudad de origen, que estudia la carrera de Derecho, la profesión de sus padres y hasta el lugar donde se irá de Erasmus el próximo mes de septiembre. Sin embargo, todavía no la hemos visto en persona y no hemos escuchado su voz, pero a quien sí hemos podido ver es a su padre. Sentado en su moto y con cara de ir con prisa, Federico Soria no ha querido hablar con la prensa, aunque ha dejado entrever por sus gestos, que necesitan discreción y respeto para toda la familia. Recordemos que la polémica se desató cuando el exmatrimonio confirmó a través de un comunicado que rompían su relación y casi al mismo tiempo nos enteramos de que existía la modelo Ana Soria y mantenía una relación con el torero. Sea como fuere, esperemos que cada uno encuentre su sitio y su felicidad.